Por el campeonato nacional semicompleto a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo retador en la escena el hijo pródigo de Monclova el mejor luchador de esa ciudad el Puma, Jerry Estrada y exponiendo también este campeonato aparece el gran y nuevo ídolo nada más y nada menos que la Parca bueno pues ahora ya hechos todos los trámites de rigor las acciones tienen que dejarse venir una lucha difícil difícil sin duda para el hombre de Monclova actualmente campeón bueno ambos son norteños de Monclova también es el Puma, Jerry Estrada pero la Parca en esta primera caída por el honor y por la justicia ahora está la Parca exponiendo el campeonato nacional semicompleto no debemos olvidar cuántas y cuántas ocasiones la Parca buscó este campeonato enfrentándose al geniocillo azul misma inclusive en una de las manos en su presentación la Parca traía una cabeza ahí con la máscara de Lismar con un gesto de dolor a manera de testimonio de lo que tuvo que hacer prácticamente arrebatarle ese campeonato a Lismar casi casi se lo compra bueno es que fueron tantas ocasiones Arturo tú recuerdas la más polémica de todas aquel 30 de abril si mi memoria no me traiciona en la triple manía del 92 del 92 que lucha aquella para la Parca que entrega de Lismar y ahora bueno pues después de acorralar a Lismar después de luchar y de ganarse ese campeonato ahora sí lo está exponiendo y ahora parece como un campeón exactamente oye por cierto ya que vemos este público tan entregado que trae mantas que viene a divertirse uff que de personalidades por ahí alguien alguien dijo que triple A desaparecía que nos diga que marca para andar iguales bueno pues si esto va a desaparecer caracoles y recontra caspita por lo pronto tenemos aquí en la lucha del campeonato nacional de pesos el incompleto al Puma Jerry Estrada viene a cuadrarse con el jefe o sea yo y aquí pues no se han dado un solo golpe pero la pasión está grande pégame pégame y ya se está burlando de la Parca lástima que la Parca dejó de ser hombrecito era bueno como rudo nadie va a negar que como ídolo es digo que como técnico es super ídolo tienes razón lo que dices Arturo como rudo era bueno como técnico es mejor mil veces mejor si la gente se le entregó no digo ahí si no esta es una de las porras que tiene una de tantas ya veíamos la manta que don Salvador Núñez nuestro productor nos daba una manta gigantesca Parca rudo técnico eres el mejor o sea la gente lo quiere por lo que es no por el bando en que milite pero para mi mi chicle estando en el bando técnico es nena es llorona la calaca llorona así que vamos Puma vamos Jerry demuéstrale quien es el hijo de Monclova el hijo predilecto de Monclova por cierto en esa ciudad se dividieron las opiniones se tuvieron que ir a una votación y dijeron Parca te odiamos sácate no eres de Monclova porque recordará Chacho Herodes de Monclova rudísimo Jerry Estrada rudísimo la parca empezó como tal pero cambió cambió la la convicción y la gente de Monclova no perdona la gente de Monclova está con los hombres de adeberos bueno pues aquí tenemos ya en problemas al campeón con esas tijeras a la cabeza y Jerry Estrada conoce perfectamente Andrés tú estás muy de cerca a la altura de Ringside que esta emoción se va a vivir increchendo bueno pues hablando del Puma Jerry Estrada tendríamos que decir ahí mientras quedó a nivel de cuadrilátero de Andrés Maroñas el Puma Jerry Estrada en los inicios de su carrera formó parte de una tercia llamada Los Bucaneros junto con el Pirata Morgan y el Hombre Bala pero al darse cuenta el público de su calidad pidió que se manejara individualmente recientemente perdió la cabellera bueno no recientemente el año pasado en la tripelomanía de Aguascalientes el 26 de abril en la Monumental Hidrocálida frente a Heavy Metal era una lucha que se fue a cuatro la cual todavía yo no entiendo que rayos pasó así que le dedicó la lucha a Vicente Sarazúa en la parca si exactamente Arturo Rivera previo a su presentación antes de subir al cuadrilátero se acercó a esta cabina se acercó a este palco de Televisa aquí en el Juan de la Barrera y le dijo sabes que hay una persona que admiro mucho como deportista y como ser humano se trata de una de las glorias grandes del tenis y nada más y nada menos que Vicente Sarazúa y por cierto que le gusta mucho la lucha libre a don Vicente vino a presenciar esta lucha que ahora la manera de homenaje la parca le está en rega mira se está metiendo el volador el problema aquí es que la parca está perdiendo la dimensión el volador si tuviera si tuviera dignidad ni estaría aquí porque es malísimo para empezar segunda si ya subió de second se supone que está con el luchador técnico y no puede quebrantar las reglas entonces está haciendo cosas indebidas si descalifican a la parca no me vayas a echar a mí que hay que influyiste en el tirante es nada el mismo volador está influyendo para que la parca pierda se me hace que les entre los mismos luchadores técnicos hay unas envidias hay que porque tú compraste mejor esto y medias hay porque a ti te quedó mejor el maquillaje parmes que mal andas arturo en tus apreciaciones no existe tal no crea usted la mitad de lo que acaba de decir arturo son tan hombres como el que más y tienen sus discusiones entre amigos o entre compañeros como los rudos las tienen muchas ocasiones hemos sido testigos de ese tipo de problemas pero los rudos se arreglan a golpes los técnicos también no diciendo ahí ya se te corría el rimel mana bueno hay problemas ahora en esta primera caída para la parca lo tenía un toque de espalda buena pasada de campana sin soltar juego de las manos ahí parecía cuatro al brazo no sencillamente juego de cuerdas esquiva bien el puma Jerry Strada hasta el momento de la lucha en un tono y en un ritmo semilento la parca es un ídolo de extracción netamente triple A desde su primera aparición tú recordarás arturo el 15 de mayo del 92 en el primer evento el primer gran evento de la estelar efectuado en Veracruz como si uno de veras a la fanaticada con su llamativo estilo de rubo pasó a ser técnico que se ha convertido en la sensación de la pasada temporada y que en la reciente sin duda alguna ha confirmado su lugar estelar su lugar de gran estrella y además como uno de los consentidos como luchadores técnicos actualmente es campeón nacional de pesos en el completo título que arrebatara como ya lo mencionamos al genisillo azulismar en Río Bravo Tamaulipas la está pasando mal el puma Jerry Strada es un rival difícil de vencer y se metió un callejón sin salida pero sabes que Arturo tú como campeón en el caso de la parca él como campeón no puede de ninguna manera desechar ningún reto y si Jerry Strada quiere una lucha por el campeonato pues ahí está la parca para exponerlo porque para eso son los campeonatos para exponerlos totalmente y hay quienes los congelan aquí el club que le pone el puma de Monclova a este que es la parca lo deja viendo hacia las lámparas atento Reyeslanda bien amado Tirantes Oriundo deja bueno el estado Veracruz reclama su como diríamos su nacionalidad si los de Veracruz los del puerto dicen no no es de aquí los de Jalapa no tampoco aquí radica pero no no es de aquí los de Orizaba dicen si tú no los mando Rivera lo aceptamos así que es Minatitleco ahora se pasó pero lo alcanzaron bueno alcanzó a hacer impacto la pobre señora Linares queda ahí que tope que tope de esta parca que queda terriblemente los dos se fueron a las butacas podría ser empate mira el volador y misterioso están ahí ya se ve la mano del misterioso para ayudar a que salga que clase de vuelo miren primero salida de bandera aquí se estrella Jerry Estrada y va a venir el vuelo el tope entre segundo y tercera de la parca ahí se detienen las cuerdas y eso hace perder el equilibrio y que clase de sentón le da ahí está el jefe de los servicios médicos de la comisión de lucha el señor Horacio Ramírez Mercado la señora Linares salió yendo como si fuera el abonero del ventilador y del mantel bueno pues es que estuvo atropellada esa incursión a las butacas de primera fila equivoco el ataque el puma Jerry Estrada y se sigue la parca no vio cuando se quitó el puma Jerry Estrada en una lanzas estrella contra el poste que fue lo que lo detuvo si no hubiera dado hasta afuera cuidado esta es una variante de tirabuzón variante ahí de cerrajera terrible Arturo y lo derrota la primera caída para el puma Jerry Estrada los rudos los rudos los rudos Andrés Maroña pues ha terminado Arturo esta primera caída en favor del rudo el puma Jerry Estrada se está haciendo la chica se pensaba que la parca se iba a llevar esta batalla bueno pues todavía le queda mucha cuerda a esta batalla y por Televisa lo estelar es triple A vamos a la repetición bueno regresamos para ver para vivir nuevamente vean el gesto descarado del puma quedó abierta la comunicación ahí está precisamente fallando la parca con esa flecha se detuvo y esta media cerrajera para que baile las calmadas la huesuda ahora sí que bailó la huesuda bueno pues ahí tenemos esa variante esta llave que ha hecho popular Jerry Estrada en un momento puede ser Tirabuzón en otro media cerrajera pero en fin podríamos llamarle la yerrina y ahí tenemos ya las acciones de la segunda caída en este duelo por el campeonato nacional semi completo la parca muy bien en este inicio de la segunda caída giro quebradora castigan al puma Jerry Estrada del Merito Monclova gente de inmediato le responde a la parca va al tackle juego de cuerdas cuidado porque ahí el misterioso intervino lo trompicó y desde luego que no va a desaprovechar la oportunidad Jerry Estrada esta es una trampa es descarado tú lo viste Andrés totalmente sí de cerca lo vi perfectamente pero esto es lo que tiene que aprovechar el puma Jerry Estrada Andrés que aquí le dice no me digas Nicolás dime Nico nada más Andrés sí perdón es que está el tirante es con una bronca terrible con el volador y mientras tanto misterioso hace de las suyas no deja que se baje del ring decíamos culpa del volador él empezó todo esto aquí ingresa el misterioso ayudando a su compañero porque debido a la intervención del volador mira es que le dice Reyeslanda te tienes que poner aquí no subirte y se sube y con eso distrae lo aprovecha misterioso ya lo vio ya lo amenazó usted se me va vámonos y Reyeslanda está en la neutralidad vea también regaña al misterioso y lo manda a la esquina pero el que tiene la culpa de las tragedias de las tragedias de la parca es precisamente el Puma Jerry Estrada este es el pues la máscara de la parca no podríamos decir el rostro pero se ve que está compungido lo volvieron a agarrar se quitó la parca se llevan de corbata al misterioso haga de cuenta que le cayó Cafre Microbús encima y el mejor Microbús es el que no circula aquí lo tenemos giro quebrador al estilo Onigmo City la parca está inspirado lo tienen todo lo alto vamos a ver solamente a manera de suplex a manera de clutch mejor dicho está maltratando al Puma Jerry Estrada va a las alturas la gente dice que no está tomando demasiado tiempo rápido parca de inmediato porque se te puede escapar este Puma el misterioso ingresaba pero no alcanzó la parca llega con la cabeza le da un severo cabezazo hay toque de espaldas Reyes Landa cuenta 2 3 segundos está empatando la contienda y defendiendo con gran orgullo y gran valor el cetro nacional semicompleto Andrés bueno pues con eso le basó a la parca para empatar la batalla en forma suicida se fue al vacío buscando a Jerry Estrada y lo consigue ya no alcanzó a quitarse lo estaba viendo de reojo pero la fortaleza y la velocidad con la que actuó la parca fue suficiente de tal suerte la batalla está empatada Arturo guácala de huesos eso es la parca y ya quieren descontar al tirantes vean lo que es la impotencia de los técnicos ahí lo bueno lo bueno es que hay comisionados y le baila la cartilla al señor morleta la parca ahí su miren esto es un verdadero comisionado le está advirtiendo a todos le juro por todos los dioses que yo soy un niño bueno yo ero uno pillo pero bueno esto es la labor de un comisionado perfecto y que bueno que puso en orden al sangrón de la parca la repetición la repetición vamos a ver como la parca liquidó a Jerry Estrada en la segunda caída aquí va a venir como el el clutch line es fallado aquí la desgracia del misterioso le quisieron agarrar la pierna a la parca y no se pudo ahí estaba equivocando el puma Jerry Estrada y le daba severas patadas a su second lo mandaba a visitar la alfombra que viste y que sirve de marco al cuadrilátero estelar de la triple A la tercera caída tercera caída aquí se define si la parca mantiene su campeonato Jerry Estrada se corona como el nuevo campeón de peso semi completo campeón nacional la gente está apoyando viva y abiertamente a la parca que se ha convertido en el ídolo están expulsando al misterioso el comisionado está expulsando al parecer al misterioso pero si lo hace con él señor comisionado también con el volador bueno ni uno ni otro pero mira aquí está también usted a su esquina muy bien señor comisionado esa es su labor lo felicito cordialmente ninguno se tiene que meter estamos totalmente de acuerdo ni misterioso ni volador pero la vieja chismosa es el volador de eso no me cabe la menor duda mira ya se salió qué tiene que hacer no está en su zona y al puma Jerry Estrada le están revisando si los molares no están picados por tanto dulce pero un puma no come dulce come sangre se distraen y entró misterioso bueno también andaba el comisionado distraído regañando mírenlo va aquí y le dice es que está el volador distrayendo hasta el comisionado vean la mala labor del volador ahora no lo podrás negar esto Jesús Zúñiga eso es evidente hay toque de espaldas para la parca dos segundos antes del tercero logró zafarse del puma Jerry Estrada que insiste como hubiera dicho Bermúdez teta nega más dos segundos una vez más la parca mueve la espalda alcanza a romper ese contacto vamos a la repetición el final de la segunda caída así culminó ese cabezazo desde la tercera cabezazo volado y quedaba fuera de combate y puma Jerry Estrada ganaba la segunda caída a la parca y empataba las actuaciones empataba las caídas y cuidado porque el misterioso trae problemas va a buscar al volador mientras le aplican la quebradora de caballo a Jerry Estrada el puma le dice algo del second vea perdón Jesús le está señalando algo del second ya se distrae porque volador se subió y ya ingresó el misterioso perdón Jesús bueno y es que sabes que ha sabido capitalizar las oportunidades el misterioso ahí lo tenemos capitalizando las oportunidades que le brinda el second contrario el second de la parca distrae a Reyeslanda distrae a todo el mundo y bueno pues que problema para la parca porque en serio que tiene un rival muy difícil hay cuerdas de por medio cuerdas y lo marca Reyeslanda bien hecho bien hecho aquí se debe de romper el castigo vean vean lo que hace volador ahora nada más señala esto es la labor de un second quizás señalar pero sin salirse es su área aquí sí volador estuvo bien ya no intervino y está provocando la rebatinga se armó la rebambaramba que patada de el huesudo como queda el Puma Jerry Estrada se sube la parca a la tercera cuerda vamos a ver se distrae el Puma Jerry Estrada que apenas y reacciona la parca al vuelo es particular que plancha nos acaba de regalar este que era hijo hijo no consentido nunca lo será de Monclova ese es el Puma Jerry Estrada aquí están los seconds cuidando ahora sí también está bien aquí el volador no deja que intervenga el misterioso esto está correcto y cuenta Reyeslanda vamos a observar al tirante cuánto va del conteo Andrés nueve diez segundos creo que hay tiempo suficiente para que pueda regresar cualquiera de los dos luchadores la batalla seguramente no va a terminar así lo que sí queda de manifiesto Arturo la forma de proyectarse de la parca en una plancha de más de tres metros en ningún momento lo pensó decidido se fue y aquí están ya los dos hombres arriba del cuadrilátero Arturo al conteo de diecinueve regresó Jerry Estrada dramático y aquí viene la parca con otro ¡ah! ¡qué salto! un mortado hacia el frente entre segunda y tercera va a cuidar volador de misterioso quedan los dos valientes ahí en la escena tanto la parca como Jerry Estrada vuelve a reiniciarse el conteo misterioso en una esquina ninguno quiere perder esta batalla evidentemente que está al borde al borde de la pasión trece el conteo catorce quince dieciséis si es empate retiene la parca ya está interviniendo volador diecinueve no 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 Reyeslanda algo mire se distrajo en el conteo y eso permite a los dos gladiadores regresar porque me parece que ya habían contado hasta veinte el público pero ahora sí que el conteo oficial lo lleva el tirante aquí la parca que buena ejecución lo regala Jesús esa patada que tiene mucha patada con giro y una vez más tiene la lona al puma Jerry Estrada tres segundos serían suficientes dos y casi el tercero muy lento Reyeslanda contando ya lleva como cien mil conteos en lo que salen en lo que entran y cuando tienen las espaldas planas regálale pomada para la hinchazón de palma de la mano bueno pues una vez más Jerry Estrada ingresa pero equivoca en esa proyección la parca inteligente se hace a un lado y evita la colisión con el puma Jerry Estrada se lo va a llevar ahí a variante de tirabuzón está castigando al puma Jerry Estrada ingresa el misterioso y muy de cerca está Reyeslanda Reyeslanda le indica que a su esquina que no debe intervenir que no lo congele el volador también estaba ingresando y quería aprovechar esta misma oportunidad que antes que antes el misterioso había también capitalizado la parca que equivoca en esa proyección el puma está luchando con las garras y está pidiendo un foul que no existió que no hubo que no hubo no hubo foul yo digo que sí aunque no lo haya yo digo que fue foul sí fue foul Reyeslanda a ver si con eso gana mi puma a ver aquí están ya los cuatro en discordia están levantando perdón volador está tratando de detener al tirantes la gente dividida súper recontra dividida lo agarra volador no quiere que le levanten la mano la parca la parca jura jura que hiper jura que no fue cierren la comunicación es el grito de Andrés Maroñas que está ahí también al punto de la histeria de la colectividad vamos a ver que decide el tirante está hecho un mar de dudas Reyeslanda le dice a la parca usted fue y aquí se va vamos a ver están los seconds interviniendo el que empieza la rebatinga es el volador y el puma se sigue quejando caray Reyeslanda tiene la decisión pero impresionantemente dividida evidentemente jamás hay foul eso que ni duda nos cabe Andrés Maroñas si definitivamente nunca existió foul pero ahí el colmillo largo y retorcido de Jerry Estrada el buscó si es chicle y pega y aquí se deja caer la parca está pidiendo un foul tampoco existió foul esto es la locura aquí también sale el colmillo de la parca esto es la locura aquí en el Juan de la Barrera bien por la parca ahí solamente se dejó caer y aquí el tirante se vuelve loco vaya con el tirante Jesús Úñiga bueno pues ante miles de personas que pudieron observar esta acción a través de la televisión y también todas las personas aficionados que están en el Juan de la Barrera vimos como el colmillo de la parca le funcionó más que las tretas del puma Jerry Estrada evidentemente Arturo no hubo foul sin embargo las cosas no salen muchas veces pues como deberían de ser sin embargo aquí está la parca que es ovacionado que es querido que es amado ya por toda esta afición bueno pues ahí estás Andrés aquí tengo el puma Jerry Estrada bueno pues ha terminado la batalla con el colmillo largo y retorcido de la parca Arturo Arturo público público de toda la república del extranjero la parca la parca no me ganó es un tramposo lástima ni como rudo ni como técnico pero quiero la revancha quiero la revancha porque me la me la merezco me la merezco bueno pues está pidiendo el puma Jerry Estrada a la revancha ahora vamos a acercarnos con la parca aquí está la parca oye Andrés dile de mi parte guácala de calaca bueno dice Arturo que guácala de pollo pero aquí sacando el colmillo largo y retorcido mira más que nada tú sabes que fui rudo no no es rudo por algo me cambié a técnico porque ya se estaban las rudezas y Jerry tú quisiste hacer eso yo te hice lo mismo no se te olvide que no me comes porque fui rudo gracias a toda la gente gracias a toda la gente que me dio que yo quise ganarle bien al Jerry pero Jerry hizo trampa se la devolvió bueno pues ahí están las palabras de la parca mi querido Arturo Rivera quítate Andrés son muchos hombres no te vayan a golpear ahí está ahí rudo eres un para qué digo no la parca no existe no se puede ser mala persona eso es mala persona Jerry eres un puma de garras afiladas parca no solo eres guácala de huesos además eres mala persona bueno ya le caray esto es la pasión que desata la lucha libre mexicana la mejor del mundo la de triple A que le llevamos a través de Televisa en el gimnasio Juan de la Barrera no 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 ¡Gracias!